Atención si usted compra carne molida de la marca Hill Country Fair o de la marca H.E.B. Y es que en un comunicado este día, las tiendas H.E.B. anunciaron el retiro de varios de los productos por la fabricante de alimentos Tyson Foods. El retiro incluye 94 mil libras de carne molida por supuesta contaminación de material laminado. Los productos afectados son las paquetes de carne molida con 73 y 80 por ciento. Tienen una fecha de congelación del 25 de noviembre del 2022. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas.